¡Vale! Del taller de robótica tenemos dos proyectos diferentes. Primero vamos a presentar el proyecto en el cual han utilizado robótica Lego, robots móviles, y después presentaremos los robots humanoides que han utilizado MiniDarwins. Así que vamos a empezar. Bueno, pues el robot de Lego básicamente se controla desde esta cajita, que sería la CPU. No es una cosa muy grande, como podéis observar. Y luego tendría una serie de apartados que son para motores y luego para sensores, que básicamente por aquí se programan todos los movimientos, como avanzar hasta que detecte algo o hasta cierta distancia. Pues bueno, en este lugar tenemos el sensor de contacto, cuya función consiste en, al detectar una pared o un objeto, las indicaciones que tenga, pues detecta el objeto y lo que le hayas puesto, pues tira hacia atrás o el movimiento que tenga. Bueno, este es el giroscopio que sirve para hacer los ángulos aceptablemente exactos que quieras girar el robot, dependiendo, porque cuando enchufas el giroscopio hace una línea que desde esa línea puede girar dependiendo grados, negativos o en positivo. Como ha dicho el compañero anterior, lo del sensor de luz sirve para ejecutar lo que se pilla, por ejemplo, en el circuito. Por ejemplo, podemos usar el sensor de luz para detectar una línea de color negro y cuando llegue a la línea podríamos cambiar de dirección, tirar hacia atrás, girar o seguirla. Este es el sensor de ultrasonidos y lo que mide es mediante la distancia que hay entre el sensor y otro objeto. Y esto se puede usar, por ejemplo, cuando hay una prueba para que siempre sea exactamente donde quieres que pare. Este es el entorno de programación y aquí tenemos el programa. Pues esto es el programa que usamos, el Lego Mistons, bueno, el Lego Program de Mistons. Y ahí programamos todo. Es un sistema de programación por bloques y está aquí el de para empezar, luego se van sacando de aquí abajo para empezar a programar. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay también está el sensor, esto es un bucle. Aquí esto es un motor para que avance. Y esto es el circuito, este de aquí que sirve para... Esta es la propuesta que hemos hecho que hagan los de Robótica Lego es que consigan hacer unas misiones de la First Logolic. Aquí vemos el tablero que tenemos y en cada sitio del tablero tenemos varias pruebas. Tienen que empujar un bloque, subir unas palancas, moverlas y tal. Vale, y ahora ya vamos a pasar a hacer las pruebas con el Lego para ver lo que han conseguido ellos con el tablero de First Logolic. Vale. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Vale. Decid que... Sí, apartaros aquí al lado. Ahora van a realizar una prueba. Lo podéis ver por la pantalla. Cuidado. Vale. Van a enseñar las pruebas que tenemos. Sí. Veis cómo va avanzando. Gira. Y al pasar ese bloque es cuando consigue los puntos. Ahora... Tira un carril, un carrito y vuelve a la base. Aún no ha terminado, creo. Aplausos. Vale. Ahora van a probar otra prueba. Vale. ¿Veis cómo ha llegado al sitio? Aunque no ha conseguido tumbar todos los bloques, lo van a intentar otra vez. Esto, aunque parezca fácil, requiere un tiempo, ¿no? Que han tenido que estar los chicos aquí probando con el programa, con el robot, cambiando las piezas, montándolo diferente. Y casi lo consiguen, pero no. También a veces depende de cómo lo pongas. Y a veces tampoco funciona, ¿no? Bien. Ahora lo he conseguido. Bueno, casi todo. Casi todo. Esta cuenta... Ahora van a intentar hacer una prueba de mover una palanca. A ver si lo consiguen. Vemos aquí. Aquí gira. Va lento para no pasarse. Bueno, puntos han conseguido. Querían conseguir más, pero... La han hecho. Está muy bien, está muy bien. Van a intentarlo otra vez. No se han quedado conformes con la puntuación que han conseguido. Está la última vez. Que lo intentan. Bueno, va otra vez. La última. Esta sí. Esta sí. Está colocando bien ahora. ¿Es posible que lo hagan? Bueno, han llegado al blanco, que es más puntos que antes. Está muy bien. Vale, vale. Vamos a recolocar las pruebas, que van a aprobar otro grupo. Vale. ¿Este robot cómo se llama? ¿Cómo se llama el robot? Aurelio. Bueno, buen nombre. Podría ser. Aquí ha hecho la prueba directamente. Muy bien, muy bien. Ya está. Bueno. Ha intentado más pruebas, pero no las ha conseguido y ha decidido no presentarlas. Vamos a pasar a otro grupo. Pasamos a otros. Bueno, esa la has hecho muy bien. Esa prueba la clava. Vemos, empezamos. Se ha desviado un poco. Lo intentan otra vez. A ver. Calculando ángulos. Bueno. Está ya para que ya, ¿no? Está ya. Ahí fallaba algo. Casi. Cogedlo, cogedlo. Intentadlo ahora, otra vez. A ver, que no. Se ha atascado otra vez. Fallos del directo. Vale. No sé si he tirado el satélite. Creo que no. Bueno, damos por bueno. Va a intentar la otra prueba. Vale. A ver. Se ha atascado. Vamos un poco. No. No. ¿Queréis intentarlo otra vez? Va. Está la última vez. Bien. Esta vez sí. Vale, bien, bien. Bien. No ha vuelto, pero lo contamos como bueno. ¿Tenéis alguna más? Vamos a pasar al último grupo. Último grupo. De los suyos. ¿Tú vas con él? ¿Tú vas solo? Sí. ¿Quieres hablar o...? ¿Quieres que hable yo? Habla tú. Habla tú. Habla bien que se te da. Bueno, va, va. Hablo yo. ¿Nombre del robot? Cuerno de Narval. A ver, antes de nada, quiero decir que hay dos pruebas que por falta de tiempo están perfiladas a ojo sin hacer pruebas. Así que puede salir muy mal. Ya tenéis el aviso. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué va a hacer? Lo de pasar por la barrera. Va a avanzar, girar y a cruzar la barrera. Vale. ¿Qué da? Vemos, llega bien. Pasa. Y vuelve. Vale. Esta la ha hecho bien. Muy bien, a la primera. Vamos a intentar otra. A ver qué tal. Vale, vale. Llega al final y se queda ahí. Se ha atascado. Lo va a intentar otra vez. Vamos a ponerlo bien. A ver, a ver. ¿Cuánto tiempo te ha costado programarlo? No sabría decirte. ¿Demasiado? A ver, he estado para las cinco cosas que tiene programadas, he estado un par de clases. Bien, ha hecho la prueba, ha hecho la prueba. Va a intentar otra. La maza va a ser la última. Déjala bueno para el final. La maza. Vamos a empezar con él. Esta es una de las que no... Esta no tengo claro si va a salir. Y efectivamente. ¿Quieres intentarlo otra vez o va a intentarlo otra vez? A ver qué tal. No, no va a ir muy bien. ¿No? ¿Quieres la misma o...? Como habéis podido imaginar, esta es una de las que está perfilada, ojo. ¿Vas a intentar otra? Sí, otra. Vale. ¿La de la maza? No. Han quedado otra antes de la maza. ¿Quedan dos? Esta también está perfilada, ojo. Vamos a ver, intenta la... No llega del todo. Vemos que... Llevarse la prueba a la base no quiere decir que la complete. ¿Vale? No. Vamos a la última. Vamos a probar la última, a ver. Estás espectacular. Está ahí... No, ya se ha descomprado. Se ha girado un poco. ¿Va a darle otra oportunidad? Sí, va a volver solo. El robot insiste, aunque no vaya. Está para diez golpes, por esa cosa. Está ajustando el ángulo. Esperamos un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Que el programa se ha quedado un poco atascado. Voy a salir ya a reiniciar. No, vale. Ya está. Ya, ya, ya te va. Ya te va. Ah, pues se había apagado el programa. Bueno. Un momento, que está reiniciando. No, no se va ajustando. Depende de cómo colocar el inicio, se va para allá o para allá. Sí, sí, ahí está. Vale, vamos a probarlo. ¿Se ha ido un poco? Va a intentarlo otra vez. Yo he visto que funciona. Ahora no está funcionando, pero lo he visto. ¿Qué va girando? Va girando, va girando. ¡Uy, uy, uy! Mira, ahí está. Lo tenéis. Lo ha conseguido al final. Teníamos confianza. Vale. Ahora vamos a pasar a la robótica Mini Darwin. Los de robótica nos hemos dividido en dos grupos. Unos han hecho los de Lego. Y nosotros hemos, mediante un programa, hemos programado estos robots, que se llaman Mini Darwins, que tienen forma humanoide, y les hemos hecho una coreografía para que bailen. El robot tiene distintas partes. Esta es la CPU y tienen distintos motores. En zonas exclusivas donde no hay motores, por ejemplo, la cabeza o el torso, las baterías y piezas aparte. Estos Mini Darwins están programados mediante o con bloques, no, con dos partes, mediante bloques, o con un diseño 3D del robot en una pantalla, que el cual, mediante nosotros, cogiendo lo del diseño y poniendo formas, hemos creado la coreografía. También se pueden controlar los distintos LEDs que hay en las partes del cuerpo. se pueden hacer formas y ponerlos de distintos colores. Esto es lo que ha dicho Aleix antes, que el otro era un programa donde le ponías todo el código y en este programa, que es en 3D, haces que se mueva. Hay una serie de movimientos que ya están hechos de fábrica, por ejemplo, Initial Position, que el robot está estándar, sin hacer ningún movimiento. Y también hay otros movimientos que puedes crear tú, mediante rotándolo, los diversos motores. Aquí arriba vemos unos bloques, porque mediante el robot tienes que poner unos cuantos bloques para que les siga. Si los vas siguiendo, depende. Mira, este bloque hace que se mueva la mano, o este bloque hace que se mueva el pie. Pues si tú lo vas siguiendo, lo hace en orden y tú después ves la coreografía en orden de cómo están colocados los bloques. Y ahora ya vamos a enseñaros las coreografías que han hecho los chicos. Vamos a poner una canción y van a hacer un baile con corde a la canción. Vamos a empezar primero con Esteve. Ese es el tuyo. Yo estoy con el baile con el baile, ¿vale? Ahora. ¡Suscríbete! 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 a dar la siguiente coreografía. Muy bien. Cuando le digas a Chulen. Reinícialo, no pasa nada. 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 Grupo. Grupo de IoT. Bueno, buenos días otra vez. Nosotros, o sea, yo, Dani y Leandro hemos estado estas semanas haciendo el taller de Internet de las Cosas. Y bueno, ahora los chicos, ¿qué es lo que haremos, qué es lo que haremos, qué es lo que haremos, qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Empieza, ¿qué queremos hacer? Queremos acceder a dispositivos de nuestras casas a través de Internet con el móvil. ¿Qué hemos hecho, qué hemos hecho, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos hecho, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho es trabajar en esta casa a escala, la cual por fuera tiene un pulsador timbre para acceder a la casa, un LED, un LED, un LED, un LED, un LED, un LED, un sensor de luz para saber si es de día o de noche y un sensor de temperatura para saber si tienes que coger la chaqueta o no. Por dentro, en cambio, tenemos el relé, que es un aparato que da o no la corriente a la luz y así nosotros podemos regular desde el móvil o desde cualquier aparato si queremos que la luz se encienda o no. Después también tenemos un pulsador para la luz si estás en casa y no quieres coger el móvil. También tenemos un sensor de movimiento para hacer una alarma o simularla y un servomotor, que es un motor normal y corriente para levantar y bajar la ventana. Bueno, si no quieren decirlo ellas, pues hemos usado también un potenciómetro que lo usamos para abrir y cerrar la ventana a ciertos grados. También hemos usado un reloj de tiempo real que lo único que hace es mostrarnos aquí en la pantalla, en esta pantalla LCD, mostrarnos la hora. ¿Qué más? En la pantalla LCD hemos hecho también un programita, o no han hecho ellos un programita para ver la tele. Casualmente hay anuncios, pero bueno, no pasa nada. Y luego tenemos un LED RGB que les gusta mucho la fiesta y en las fiestas hay muchos colores y muchas luces, así que hemos puesto uno de esos. Para poder hacerlo, hemos cogido una placa Arduino, que es esta de aquí abajo, y arriba le hemos puesto otra placa para poder conectar los sensores más fácilmente. Aparte, también hemos utilizado un aparador Wi-Fi que sirve para conectar Arduino con Internet, y así todo podría funcionar. El software que hemos utilizado es Arduino Blocks, que pues programar con códigos y tal es muy difícil, entonces ahí ya tenemos los bloques hechos y es mucho más fácil hacer los programas. Y esta es la aplicación que hemos utilizado para, desde el móvil, controlar todos los sensores, y eso podemos, o enviar datos desde el móvil al Arduino, o recibirlos. Y bueno, vamos a ver ahora una prueba en directo de lo que hemos preparado. Si quieres enseñar el móvil también, para que se vea la aplicación. Tenemos dos modos esenciales, que es fuera de casa y en casa. Cuando estamos en casa, cuando activamos ese modo, podemos ver, por ejemplo, en la pantallita podemos ver el anuncio. Que bueno, que va haciendo un anuncio, que no sé. Bueno, también podemos activar el modo fiesta. Y podemos manejar la luz de LED con la aplicación también. Podemos ponerlo rojo, o verde, o del color que queramos. También podemos pulsar los botones normales como para encender la luz. La ventana la podemos manejar con el potenciómetro. Abrirla y cerrarla con esto. Y eso es todo lo que podemos hacer dentro de casa. Cuando ponemos el modo fuera de casa, podemos activar la alarma. Que hace un poco de ruido. Y también podemos encender y apagar la luz desde el móvil. Y mover la ventana también desde el móvil. Y ya está. Y ya está. Bueno, además de la casa domótica, hemos hecho también un brazo robótico que se ha roto en el último momento. Pero tenemos un vídeo, si lo tienes por ahí. Este brazo también está controlado con el móvil. Y podemos manejar a distancia cada uno de los servomotores que tiene. Y esto es lo que nos permite, sin estar cerca del mecanismo, del robot, accionarlo. Y bueno, se ve que en el vídeo se aprecia que el robot iba muy rápido moviéndose. Y es por ello por lo que nos lo hemos cargado, básicamente. Está unos 20 minutos antes de la presentación. Hemos hecho que el brazo fuese desde el cero hasta el 180 en menos de un segundo. Y ha hecho clack y ya no nos ha dado tiempo a arreglarlo. Pero bueno, doy fe de que se han esforzado muchísimo para que funcionara. Estuvieron ahí más de tres clases largas haciéndolo. Y les costó bastante, pero al final lo consiguieron. Si queréis decir algo vosotros. Como podéis ver, hay cinco servomotores. Uno para abrir y cerrar la pinza, otro para girarla, otro para subir y bajar, otro para... Y dos más para girar en la parte de arriba. El brazo robótico también se ha utilizado un arduino y con la aplicación de arduino blocks lo hemos programado. Bueno, para calibrar los servomotores tuvimos que utilizar la aplicación del móvil llamada MQTT. Y metimos los datos dentro del arduino. Y gracias a eso podemos hacer que funcionara durante un tiempo. Hemos conseguido mover una pieza de dominó desde un lado a otro sin tener que utilizar nuestras propias manos. Ya que lo pueden hacer los robots. De vez en cuando nos hemos pillado el dedo, pero ya está. También conseguimos utilizar los USBs, meter los programas y gracias a eso pudimos salvar al final. También utilizamos los USBs para probar cuando las fichas de dominó no nos funcionaban. Y como podéis ver en la foto, se tomaron unos cinco cafés por lo menos, mientras intentaban hacer que funcionase. Pero bueno, parece que funcionó. Si ahora que son jóvenes se beben cinco cafés y ya están así, imaginaos cuando tengan 40 años. Bueno, y ahora queda lo que es lo del juego que hicieron en arduino. Bueno, para hacer todo esto hemos tenido que primero hacer unas clases para enseñarlos a programar en arduino. Y estos chicos han decidido no centrarse en internet de las cosas en sí, sino en programación en arduino. Y han preparado aquí un juego que os quieren presentar. Bueno, antes que nada, queremos decir que estará a la venta muy pronto. Y bueno, estará en todas las plataformas. ¿El vídeo, por favor? Un móvil en arduino blocks. Bueno, primero vamos a hablar del juego de arduino, en el que nos pasamos bastante tiempo programando un juego en arduino. Bastante, la verdad. También programamos una fecha, una hora y una temperatura y tenemos un vídeo con la demostración. Primero que nada, este es una parte del juego que es porque para hacer que funcione tienes que marcarle que muere y que gana. Que hacer para las dos cosas. Y aquí está el programa que hemos usado. Luego, para poder moverlo, tenía que ir a la derecha, abajo, izquierda y arriba. Y para poder ejercer estas funciones, tenías que ponerlo aquí, para moverse. Y al iniciar, tenía que llenar la pantalla con los obstáculos. Y luego también programamos la fecha y la hora, que está en un bucle. Y además, este bucle es todo el programa en sí. Y luego la fecha y la hora está en esta zona de aquí. Y ahora viene la demostración. Bueno, yo sostengo el récord, así que vais a ver el récord del mundo de arduino blocks. Ahí está la temperatura, que ahora cambia el juego, que se trata de esquivar las O's. Tú eres la H y tratas de llegar a la X que hay al final. Se controla con este joystick y se trata de llegar a la X. Ganaste, acabaste en 33 segundos. Luego, aquí hubo un pequeño error. Bueno, es un atajo, un atajo. Y bueno, se me pasó el joystick y morí en 9 segundos. Ya está.